Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos bien y vuestras familias también. Bueno, hoy en la clase de matemáticas vamos a repasar las pautas para resolver un problema. Es algo que ya todos sabéis, porque siempre, antes de hacer un problema, siempre las profesoras os recordamos las pautas que hay que seguir. Pero bueno, yo hoy os lo voy a repasar, ¿vale? Primero, leer atentamente el enunciado cuantas veces sea necesario. Segundo, buscar la pregunta y la subrayo. Tercero, rodear la palabra clave de la pregunta. Cuarto, buscar y subrayar los datos que se refieren a la palabra clave. Quinto, si es necesario, dibujarlos. Sexto, copiar los datos. Séptimo, buscar la operación u operaciones que se necesiten. Octavo, realizar las operaciones. Noveno, escribir una oración con la solución. Y décimo, revisar y comprobar que no falte nada. ¿Vale? Bueno, espero que este repaso de las pautas para resolver un problema os ayude un poquito mejor para realizar los problemas que os hemos mandado, ¿vale? Y que no se os olvide que yo me quedo en casa. Adiós. Adiós.